Noticias de hoy Ecuador 15 de diciembre 2018 barra vertical Rafael Correa se enfrenta a una nueva denuncia cerrar admiración. El artículo describe el delito de peculado como aquella acción ejecutada por funcionarios públicos en virtud de una potestad estatal. El político ecuatoriano Fernando Valda presentó una nueva denuncia contra el expresidente Rafael Correa, a quien acusa de un posible delito de peculado, malversación de fondos públicos, en relación a su secuestro en 2012 en Colombia. Valda elevó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y argumentó en el documento que tanto Correa como el exsecretario del Servicio de Inteligencia, Pablo Romero, incurrieron presuntamente en un delito de malversación de caudales de acuerdo al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, informa la agencia F. El artículo describe el delito de peculado como aquella acción ejecutada por funcionarios públicos en virtud de una potestad estatal en la que abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles en beneficio propio o de terceros. El delito lo habrían cometido supuestamente en la ejecución del secuestro del que fue objeto Valda en Colombia en 2012, caso por el que ambos denunciados han sido llamados a juicio en Ecuador y por el que están prófugos de la justicia. Correa en Bélgica y Romero en España. Valda sufrió un breve secuestro, frustrado por la policía colombiana, el 13 de agosto de 2012, y que segura que fue ordenado desde la presidencia ecuatoriana. Lenín Moreno continúa desde este jueves 13 de diciembre su gira en Qatar. El presidente de la república, Lenín Moreno llegó este jueves 13 de diciembre del 2018, a Qatar, procedente de China. La Secretaría de Comunicación, SECOM, informó que Moreno estará en este país el viernes 14 y sábado 15 de diciembre, atendiendo una invitación formulada por el emir de esa nación, también vina Madaltani. En el aeropuerto de la capital, Doha, recibieron al primer mandatario el ministro de Comercio e Industrias de Qatar, Alibin Ahmed Alkouwari, y la embajadora de Ecuador en ese país, Yvonne Baki. El viernes 14, el presidente mantendrá acercamiento con directivos de la Fundación Qatar, organismo privado dedicado al desarrollo humano, social y económico, a través de la educación y la investigación. El objetivo de la cita es compartir detalles del desarrollo y aplicación del plan Toda una Vida. La agenda de Moreno en Qatar incluye además una audiencia con el emir Altani, el sábado 15 de diciembre, en la que darán seguimiento a los instrumentos internacionales suscritos en octubre pasado tras la visita del alto dignatario a Ecuador, particularmente en lo relativo a inversiones. Ese día, el presidente además intervendrá en la inauguración del foro de Doha. La comitiva oficial que acompaña al mandatario está integrada por su esposa y presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González de Moreno, el canciller José Valencia, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Pablo Campana, el secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, Andrés Michelena, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado. Punto Presidente Lenín Moreno expuso su plan social en Catar. En su visita oficial a Catar, el mandatario Lenín Moreno y su esposa Rocío González, que es presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, expusieron los avances en la implementación de ese proyecto gubernamental ante directivos de la Fundación Catar, con sede en Doha. El objetivo fue intercambiar experiencias de los planes sociales que desarrollan los gobiernos de ambos países, señaló la Secretaría de Comunicación en un comunicado. En la reseña de las actividades del presidente se cita la secretaría técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado. Uno de los acuerdos a los que hemos llegado es compartir experiencias en temas de discapacidad. Catar está empezando a trabajar en ese ámbito y requiere de nuestro aporte y experiencia, sobre todo en atención integral. La funcionaria agregó que ambos países coinciden en que la atención a los ciudadanos en todos sus ciclos de vida es fundamental para la búsqueda de la equidad. Los directivos de la ONG, que recibe una parte de financiamiento estatal, invitaron a Moreno a participar en una Cumbre Mundial en la que tratará el tema de los derechos de las personas con discapacidades. Esta se realizará en el 2019. Además de realizar esta visita, como parte de su agenda, el mandatario concedió una entrevista a la cadena televisiva aljaceera. Contraloría revela irregularidades en vuelos presidenciales en gobierno de Rafael Correa. La Contraloría General del Estado estableció, en un informe preliminar, varias irregularidades en el uso de los aviones presidenciales Legaki y Falcon, así como en aeronaves de Tamey y Petroamazonas, durante enero del 2012 y mayo del 2017. El periodo corresponde a los últimos cinco años del régimen del expresidente Rafael Correa y se analizaron 261 vuelos internacionales. La lectura del informe preliminar se dio esta mañana en Quito. Entre los hallazgos se identificaron viajes realizados por autoridades sin la autorización de la presidencia, se cita al canciller y al ministro de Finanzas de entonces, 24 vuelos a paraísos fiscales, offshore, traslados de autoridades extranjeras, entre otras. El equipo de auditores leyó la contestación de Rafael Correa quien sostiene que se siguieron los reglamentos del caso y que sin embargo, podría haber algún error de registro. Los involucrados en el examen especial tienen cinco días para presentar sus descargos a partir de la fecha en que reciban el borrador del informe. Para retirarlo tiene plazo hasta la próxima semana. En agosto y octubre de este año, el Universo publicó una serie de reportajes con base en reportes oficiales, en la que se identificaron 255 viajes internacionales de los aviones presidenciales entre enero del 2011 y mayo del 2017. Rafael Correa y Ricardo Patiño, en calidad de canciller, encabezaron 70 viajes cada uno. Mientras que Lenín Moreno y Jorge Glass, como vicepresidentes, dirigieron 23 y 13 viajes, respectivamente. A bordo de los aviones presidenciales y otra aeronaves públicas, Correa hizo 82 viajes en esos seis años. Recorrió 703.816 kilómetros, lo que equivale a 17 vueltas al mundo. Los aviones presidenciales hicieron 14 viajes para transportar a delegaciones extranjeras. El uso de los aviones presidenciales costaron, en promedio, 2,7 millones de pesos anuales entre 2014 y 2017. Las comitivas de Correa se transportaron en vuelos charteres de TAME y en aviones de la FAE. Para los funerales de Hugo Chávez, 115 personas acompañaron al exmandatario. Moreno llega a Qatar para dar seguimiento a acuerdos. El presidente de la república, Lenín Moreno, llegó hoy a Doha para cumplir una visita oficial en atención a una invitación formulada por el emir de Qatar. Tamim Bin Amad Al-Tani, informó la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Punto El ministro qatarí de Comercio e Industrias, Alibin Amed Al-Kuwarli, recibió a Moreno en el aeropuerto de Doha, junto a la embajadora de Ecuador en ese país, Yvonne Bakhi. La agenda oficial de Moreno y su comitiva incluye una audiencia con Al-Tani el próximo sábado, en la que darán seguimiento a los acuerdos pactados en octubre pasado, cuando el emir visitó Ecuador, señaló la SECOM en un comunicado. El emir considera a nuestra nación como un país de oportunidades, que mantiene una política estable, seguridad jurídica, y garantice el fomento productivo y el empleo, se agrega en el texto. Punto Se tiene previsto que este viernes Moreno mantenga un encuentro con directivos de la Fundación Qatar, organismo dedicado al desarrollo humano, social y económico, a través de la educación y la investigación. Punto La comitiva oficial que acompaña al mandatario está integrada por su esposa y presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Rocío González, el canciller José Valencia, y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Punto También acompañan a Moreno el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y la secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, Isabel Maldonado. Punto Moreno arriba al país árabe procedente de China, que ha sido la primera etapa de su actual gira internacional.